Y ese periodo llegó a Guayaquil, con su piel verana y su risa sutil Luz Efanía llegó a Guayaquil, con su piel dorada y su risa sutil Los hombres guapos la miraban sin parar, y ella pensó, ¿por qué no disfrutar? Estefanía, Estefanía, en Guayaquil encontró la alegría, Facundo su amor en Madrid Ella le escribió, me quedo aquí, las noches calientes, la brisa del mar Estefanía bailaba sin parar, Facundo en su piso de orcasitas Cuidando al perro y extrañando su risa Estefanía, Estefanía, en Guayaquil encontró la alegría, Facundo su amor en Madrid Ella le escribió, me quedo aquí Facundo cariño, no me malinterpretes, pero en Guayaquil encontró mi suerte Los hombres en belleza me hacen sentir viva, así que querido, mejor que sigas con tu vida Estefanía, Estefanía, en Guayaquil encontró la alegría, Facundo su amor en Madrid Ella le escribió, me quedo aquí Estefanía, Estefanía, en Guayaquil encontró la alegría, Facundo su amor en Madrid Ella le escribió, me quedo aquí Facundo cariño, no me malinterpretes, pero en Guayaquil encontró mi suerte Los hombres me abrazan, me hacen sentir viva, así que querido, mejor que sigas con tu vida Estefanía, Estefanía, en Guayaquil encontró la alegría, Facundo su amor en Madrid Y ella le escribió, me quedo aquí Facundo cariño, no me malinterpretes, pero en Guayaquil encontró mi suerte Los hombres me abrazan, me hacen sentir viva, así que querido, mejor que sigas con tu vida Estefanía, Estefanía, en Guayaquil encontró la alegría, Facundo su amor en Madrid Ella le escribió, me quedo aquí Estefanía, Estefanía, en Guayaquil encontró la alegría, Facundo su amor en Madrid Ella le escribió, me quedo aquí Estefanía, en Guayaquil encontró la alegría, Facundo su amor en Madrid Gracias por ver el video